Si un hecho requiere una opinión, en Hora 15 vamos a los entrevistados más aptos. ¿Nos atiende? Bueno, 22 minutos han pasado a las 3 de la tarde y claro, ya está en línea, enseguida le vamos a dar la bienvenida al comienzo del programa. Aquí en Hora 15 habíamos hablado de este calor totalmente inusual, ¿no? 23 grados 8, esta primaverita que estamos transitando, pero claro, días atrás teníamos temperaturas de prácticamente 5 o 6 grados y esto va a volver a pasar porque estamos en julio, ya en 2 o 3 días más vamos a volver a las bajas temperaturas. Vamos a hablar de la ola de frío, de cómo enfrentarlas, de qué podemos hacer y cómo podemos ayudar justamente a personas en situación de calle. Para eso está en línea Abel Martínez, él es director de Respuesta a Emergencias y Desastres de la Cruz Roja Argentina. Ustedes saben que es una gran entidad que siempre da consejos y ayuda permanentemente. ¿Cómo le va Abel? Muy buenas tardes. Romina Suaznávar lo saluda. ¿Cómo está? Hola, Quisal. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, Abel, siento que sos joven, así que te voy a tutear si me permitís. Sí, por favor. Bueno, Abel, mirá, justamente yo recién mencionaba, ¿no? Cómo tratar de alguna manera de cuidarse por un lado de las bajas temperaturas más allá del día de hoy, digo, lo dejo a un costado porque esto no es normal lo que está pasando, el del cambio climático y demás, pero enfocarnos en esto de alguna manera. ¿Cómo en principio nos cuidamos en casa? Si, por ejemplo, no tenemos artefactos a gas, no tenemos aire acondicionado frío o calor, ¿cómo nos podemos calefaccionar sin riesgo, Abel, por ejemplo? Bien, bueno, lo que de primera medida recomendamos en estos casos es utilizar, bueno, ropa de abrigo desde ya y a tener importante y tener muy en cuenta que la ropa de abrigo tiene que ser, digamos, como suelta, digamos, que permita la movilidad, más que nada, porque la idea es, uno va utilizando ropa de abrigo y demás y a veces eso puede llegar a restringir la movilidad que en el día a día, en el hogar, por ejemplo, no sé, cocinando o caminando de un ambiente a otro, eso te reduce la movilidad y eso puede generar algún pequeño accidente, ¿no? Si nos cae algo, pidamos un velador o mismo la ropa que tenemos es tal que a veces nos dificulta, no sé, por ejemplo, maniobrar cuando tenemos que cortar la comida con un cuchillo, nada, minimizar, digamos, por eso recomendamos... Minimizar riesgos, claro. Exactamente, entonces desde ahí nosotros recomendamos eso, al utilizar ropa de abrigo, más allá de que, obviamente, que cumpla la finalidad de abrigar, por ejemplo, no restrinja la movilidad, lo mismo que el calzado. Bien, bien. ¿Hay alguna tela, Abel, en particular, que pueda prenderse fuego rápidamente, o sea, que sea como inductor del fuego? Y hay algunas telas del lado de las más, digamos, sintéticas, que tienen que ver con poliéster o nylon, que pueden llegar a prenderse... Pueden llegar, por un lado, a prenderse fuego rápidamente, o si no, la otra situación que puede pasar es que se derritan, ¿no? Al tener un contenido, digamos, plástico... Claro. Y ser, digamos, una tela fina, puede llegar a derretirse, y eso puede llegar a generar una quemadura, porque se nos pega en la piel, entonces ahí justamente estaríamos llevando a un problema, digamos, mayor. Bien, bien, eso por un lado. Ahora, por ejemplo, estos días, y hace ya varios días, vemos sobre todo en Capital y también en algunas estaciones de subte o de transbordo, mucha gente y personas en situación de calle que duermen, ¿no? Que uno ve o tratan, porque realmente con tanto frío uno nunca sabe, ¿no? Si realmente se puede descansar o no, en condiciones muy difíciles, con un colchón, a lo mejor o solamente con una manta. Digo, ¿cómo hacer? Más allá, digo, de la línea 108 que existe, que nosotros podemos ayudar de alguna manera para hablar con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y decirles dónde están estas personas y demás, pero ¿cómo hacer o qué le podemos acercar a estas personas para que por lo menos, si tienen que dormir en esa circunstancia en la calle, puedan de alguna manera sobrellevar lo mejor posible esa situación? Sí, desde ya. Bueno, Cruz Roja Argentina en distintas localidades, en sí mismo en la Ciudad de Buenos Aires también se suma a iniciativas por parte del 108, como bien mencionaste, en cuanto a, por ejemplo, brindar primeros auxilios y brindar una comida caliente a las personas en situación de calle. Bien. Es importante también tener en cuenta que, digamos, el cuidado con exponerse al frío también, digamos, va de la mano con, por ejemplo, los primeros auxilios ante casos de hipotermias leves, digamos, hay que tener esos factores en cuenta. Bien. Por ejemplo, la transmisión o la transferencia de temperatura con el suelo. El suelo, nosotros siempre en nuestro curso de primeros auxilios aconsejamos si la persona está teniendo algún indicio o comienzo de que está teniendo mucho frío y que puede llevar a un caso más grave. El suelo, al ser muy frío, siempre recomendamos a la persona, digamos, que haya como una especie de barrera, ¿no?, entre el piso. Claro, como un aislante, ¿no? Como en las carpas, por ejemplo. Que sea un aislante para que no nos cale hondo el frío justamente del piso. Exactamente. Exactamente porque, eso, eso mismo porque justamente las temperaturas buscan equipararse, entonces, si bien uno puede estar cubierto con una frazada, una manta, pero está sentado en una vereda, esa vereda hace justamente de, le transfiere, digamos, la temperatura que vamos ganando. Perfecto. Abel, yo sé que, digamos, a través de la página que me gustaría justamente que la digas ahora al aire antes de poder terminar y concluir la nota, porque es muy interesante la página que ustedes tienen allí en la Cruz Roja para que nuestros oyentes puedan ingresar y hay ciertas recomendaciones que son muy importantes, así que si te parece te invito a decirle al aire a nuestros oyentes cuál es la página de la Cruz Roja. Sí, tenemos por un lado la página y a su vez también tenemos un blog en el cual también lo vamos actualizando constantemente. La página es www.cruzroja.org.ar Bien. ¿Y el blog? Y si ponen, y el blog es cruzroja.org.ar barra blog. Excelente. Excelente, Abel. Te agradecemos muchísimo esta comunicación con Hora 15. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Que tengas muy buen día y, por supuesto, buen fin de semana. Hasta luego. Muchísimas gracias igualmente. Adiós. Hablábamos con Abel Martínez, director de Respuesta a Emergencias y Desastres de la Cruz Roja Argentina, con los tips. ¿Qué hacer ante esta ola de frío o qué se viene en los próximos días? Otra vez volvemos a la normalidad.